En una Europa dividida por guerras religiosas y debates teológicos, un monje alemán llamado Otto Brunfels tomó una decisión radical, colgar los hábitos. Cansado de los muros del monasterio y del pensamiento dogmático de la época, Brunfels decidió aventurarse en el vasto y misterioso mundo de las plantas. En lugar de limitarse a observarlas, él conversaba con ellas, o eso parecía. En cada hoja, en cada pétalo, encontraba un susurro, un secreto de la naturaleza esperando ser revelado. Guiado por su insaciable curiosidad, comenzó a escribir lo que sería una obra pionera, el Gerberium Viva Eichens, en 1530. Inspirado por el legado de Dioscórides, un médico y botánico de la Roma antigua, Brunfels decidió ir un paso más allá. Catalogó plantas nunca antes descritas, y encargó a Hans Beiditz, un talentoso ilustrador, que representara cada planta con un detalle asombroso. En una época donde la ciencia aún estaba teñida de superstición, estas imágenes revelaban la verdadera naturaleza de cada especie, sin adornos ni misterios. Su obra marcó un antes y un después en la botánica, alejándola del oscurantismo y llevándola hacia la ciencia moderna. Brunfels, aquel monje que decidió caminar entre bosques en vez de pasillos de piedra, dejó un legado que cambió la manera en que el mundo vería a las plantas. Fue más que un botánico, fue un explorador del alma verde de la naturaleza.